Por tres días de VIP O sea, tres días Tres días de VIP Un mes de van hermano, está loco Ok, vamos a hacer dos semanas Si se pierde Básicamente le va a decir Me dijo que me regaló un cofre Y dijo que si saca un skin de un jungla Le doy tres días de VIP Y si sale mal, o sea, para mí es un mes de VIP o un mes de van Para mí es así, el balance Vamos a hacerlo más justo A ver Vamos a hacer a la una, a la dos y a las tres El peor Bueno, Taquito, un gusto Te veo en dos semanas, querido Igual estoy para rolear esto ¿Qué dicen? ¿Sale algo bueno? A ver, vamos a ver ¡Fuenardo! Otro intento, ok, último intento ¿Eh? ¿Perdón esta? No mandé más, no mandé más Ahora estoy pensando Manear teperma, así que no mandé más ¿Me escuchaste? Muchas gracias Ibar por la caja, querido No mandé más Taquito de tripa Excelente Excelente Lo encontramos A ese A ver, gente Al que puso Nick ¿Lo baneamos por buchón también? O sea, hay ¿A qué hay que hacer justo, eh? Hay un buchón acá A mí no me gustan mucho los buchones Pero Lo agradezco porque lo voy a banear Pero Acá buchones no se aprecian ¿Qué tienen que ver tus papas? Bueno, me comí tus papas y ahora no tengo hambre Hasta las 12 Tonto de mierda ¿Algún problema? Man, ¿saben qué hizo una vuelta cuando estaba jugando? Estaba jugando un viejo picantísimo Y el pelotudo este de la nave me aprieta E-Ulti Y no puedo pelear el era Vamos Nick Casi le rompo la cabeza El que tiene un mate en el equipo está destinado a perder Sí De hecho eso pasa bastante Uy Lo baiteo, lo baiteo, lo baiteo Miren cómo Miren cómo voy a baitear acá A ver Va a ser el boludo ahí A ver, vamos a hacer un Un actor acá A ver No va a qué No va a qué No va a qué No va a qué Acá me juquea el Blitzcrank Vamos Nick Ok, vámonos Retira gente Ya hace mucho no juego este Champion Man ¿Qué patín que se hace con esto? O sea, yo me acuerdo que antes hacías 1, 2, 3 Pero no sé si ahora es igual Ah, bomb plating Es verdad Debería haber ido bomb plating Pero supongo que necesito esto igual Me invaden y quiteo Culpa de la bol Gracias Exploit O sea, yo creo que esto lo tengo que smitear Porque el rengan me va a invadir Si no Igual según todo entendido Tenés que smitear después esto O sea, esto acá Voy a tirar acá Para ir más rápido Total, ahora la cosa tiene menos CD El Blitzcrank es autofill igual Así que está bien Aunque esté Berserker No pasa nada Podría vaquear acá Porque me puede invadir el rengar siempre Aunque en realidad quiero terminar mi passing en top O sea, mi only está ganando pra igual Que bastante raro en este macho Lo malo es que mi mid no tiene push en este matchup Porque si no estaría free Lo malo de Iber Cuando no tenés mid push Es muy difícil jugar el champ Pero en general El champion cuando tiene mid push Es bastante bueno Gracias a Bruno O sea Cuando pique en Iber Tiene que priorizar tener mid push Si no es complicado los matchup Porque si te invaden el red O algo así Te cagan a palo hermano Tipo acá me pueden invadir free Esperemos que no No, no, pero Se maxea Q ahora La Q no está mal Podría hacerlo acá A ver Puedo intentar esto ¿Está la Nico en top man? Wtf Y esta Nico ¿Dónde salió man? Oh, me morí Que paja man El medio no piñeo nada Amigo Wtf Está re AFK ese pibe Igual mejor le sacó el crap No sé por qué Perdón ¿Es legal eso? Ignite No quiero lo mate Igual si presiona esta Y ese Atrox ¿Está ok? Saludos Igual no pasa nada Morirse en early Con este champion ¿Podría ir Shurelia? La serie no tiene flash Igual es complicado Este juego Porque el mid no va a tener push Hasta el level 11 Más o menos Más cuando perdimos Moverly ahora Pensé que lo habían visto En el bush Igual que mala suerte Que justo piqueo este champion Y no hay un one trick rengar Del otro lado Igual la bold Le están haciendo mierda Dovedo Pero Irrelevanta eso Estoy esperando a maxear Q Este game Casi Tiene por acá Más stone Medio dudoso Tiene un HP Tiene un HP encima Prioridad de viejo Si saco 6 lo podemos matar igual en bot Así que no me preocupa mucho ¿Tiene un HP acá o no? No sé por qué no tenemos sweeper en bot Tiene un HP acá 100% Vamos a hacer otra cosa Lo que pasa es que estoy jugando a Ivern Y la bola está perdiendo una banda Así que Probablemente este game Este over Un win trade Parece un win trade Ese Lucian la verdad Pa' qué mentirse man No se para de matar Un asco lo que está haciendo ese pibe No creo que lo matemos a este pibe Bueno gente Viene el Rengar con ulti Lo va a matar Bueno acá es nuestra chance de ganar gente Hay que hacer este Para ¿Cómo era este truco? Para que le pegue a la Dizzy no me Ahí no Como juega la balling Y hasta esté mal la verdad O sea en vez de la balling Lucian Entre paréntesis Se comió tres hooks Como un pete Voy a probar Jurelia Ya que está mal pedo Puedo hacer Jurelia's Monday ¿Puedo no usar los W? Porque Tenía miedo que venga el Rengar Me iba a hacer Boronga Si le ponía los pastos Solo por el matcha Porque si no Si debería usar la W O sea por ejemplo Acá no puedo usar muchos pastos Porque me va a saltar el Rengar ¡Ay! ¿Y ese? Esa es el Nico Esa Nico rabiosa Viejo cuidado Tepe, tepe Gente, no No entendí por qué tenía tanto miedo Lucian Pero bueno Si me juzgué Me muero Se comía ese gancho Y era Bueno Está lo mismo Está lo mismo el gancho Vamos por atrás A ver si puedo banquear medio Vuelve a correr hacia arriba Siempre No creo que sea esa ¡Pum! Vamos a ver Al medio total No vamos a tener otro timer Para usarlo ¿Qué hace este pibe, man? ¿Qué hace este pibe, man? What the fuck? Igual es buena ¿Dentro de dos? Es que se vuelve a la serie Y está vuelando full up Man, igual les juro Que todos los que bokean En all chat Son malos En este server O sea El Atrox bokea Y es pésimo O sea Le está cargando El 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 Es malísimo Uh, la rompí Buenísimo Bueno, a ver Botside Pink and red No lo quería ni sacar ese pink Estaba el blitzcrank Yo no voy a tocar ese jugar Ni quiero los cinco de oro Me acaba el blitzcrank Todo Se va a morir Porque van a perder ese 2-2 ¿O lo ganan? Son buenísimos Si lo ganan Son buenísimos, amigo Es buena Vale este game Ojo O sea Con algún momento El Rengar me va a hacer Un one shot Che, estoy para Sonya Este game Ahora que lo pienso Un Sonya no está mal Tipo Si me one shotean A mí Se pierde Y si holeo al Rengar Es a la Nico Flaco ¿Qué? Malardo Igual la Nico Me va a O sea Todos me one shotean Acá, man ¿Qué? ¿Y ese pati? ¿Qué? ¿Y este? ¿Y este muerto? ¿Y ese Lucian? No, no Son todos malos, amigo Son todos horribles ¿Qué están haciendo, amigo? Ole ¿A quién? ¿A quién? Si lo vi Tres años luz, amigo Abran la puerta, man No, la puerta Hace calor Pero la cerraron No sé por qué Boludos Bueno, es buena Vamos a ponerle Un poquito de ganas Ahora sí Sacamos esto Primero Mirá, mirá, mirá Ahí viene el escuadrón Del pinguar, man Salgan, salgan, amigo Es un pinguar, man No me rompan las pelotas Cuidado, cuidado 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 Porque Somos pro players Acá Yo no me rebajo Su nivel De pete ¿Y ese TP? ¿Y ese Rengar Asqueroso? Cuidado Tengo Stopwatch Y Flash Chau Ataquen En el pasto Gente Dale Le pegaba esa Y era Faker Pero no Gente, vámonos Bueno, matemos A este pete Primero ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, pete? Corra, gente Tengo casi Stopwatch Me quiero quedar Un poquito De hecho Podría vender Esta cagada Me la buildé El pedo ¿Cuánta sensibilidad? 1600 No es mucho Tengo un dedo En el stopwatch Ya Antes que me One-shote El Rengar El Iber Debe tener Los mejores Bailistas Del jueguito Buenísimo Este champ Che La Alcindra Entre joda Y joda Tafi y Asa Ojo Y este Divémoslo, gente Ataca Dizzy Tengo stopwatch Da igual La Nami Desafortunadamente No tenía Stopwatch Che, si tepea La cindra No tiene Tp este Boludo ¿O qué? ¿No tiene Tp este Pido ¿O qué? Estaba Free Esa Fight Si tepeaba O sea Podía hacer Stopwatch Podía hacer Una banda De tiempo Pero no sé Por qué No tepeo Tenía Shotan La serie Si me Que dan Un demonio De estos mundos Un árbol Amigo De los animalitos Tiene el poder De la amistad El Iberman Entiendan Eso Es más poderoso Que el Rengar Y que el Atrox Da igual Eso Dale amigo ¿Qué onda? Si usted se piensa Que me va a juquear A mí De ninguna manera Amigo Acá entra Dizzy A las canchas Amigo Esa la Nico 100% No Jaune Amigo ¿Qué onda? Nada mal. Un stun, vamos a hacer Baron, tal vez. Ah, bueno, vieron a Nico. La había visto en el tap, pero no vi donde estaba. No presto atención. ¿No puedo hacer Baron igual? Fue muy risky. Yo estoy para el Baron, no tiene ulti este. Ah, lo matamos Freeman si estaba acá. Si pega a la Q capaz lo matamos. Más no se porque se fueron, man. No se que está haciendo este Lucian este. Maxedo le veo Q, creo que Q es mejor siempre. Van a ir Baron acá, ¿no? No podemos dejar solo el Nashor. Lo van a hacer siempre. Voy a tener el escudo para sacar el Yurelia. Me lo roba, a ver. Ah, casi. Igual creo que si ganamos la fight está bien. Oh, está la Atax acá atrás. Che, este Lucian no pega o qué? Dale hijo. ¿Por qué tiene tanto miedo? Tan full HP, man. ¿Quién es Berserker, boludo? Ese... Ayushi, hermano. Pará, boludo. Tanto miedo lo vas a tener. Me estaba acostumbrado a usar a DC de vuelta, man. Hace mucho no usaba este bicho. Oh, shit. Ah, no tengo stopwatch. No, tres, dos, uno. No, me faltaba un segundo. Vamos Next, la recorrí y no me di cuenta. Ah, my God. Mmm, podemos ir top, maybe. Creo que ese Drake está medio gone. O sea, en el Magadio, ¿qué onda? Más que en Last, sí. Es común poner my God acá. Focus al juego, ey. Soltá el celular. Prestá atención. Hay my God en Last. Y creo que en Last, cuando haces algo mal, tenés que ver en el mapa a cualquiera a quien podés culpar, man. Así, es como... instantáneamente. Si no hay nadie que culpar, ahí como que lo conseguirás. Si no, no. Man, el Aatrox es pésimo encima. Uah, lo que se geleó, ese pibe. Claro, si no hay nadie más, es el ping. Siempre hay alguien que culpar en Last. Oh my God. Man, ¿cómo se comen esa kill? Es re fácil de docher. Todo stopwatch todavía. No sé si necesito gastarlo, pero... no sé si necesito gastarlo en el mapa. No sé si necesito gastarlo. Pero no sé si necesito gastarlo en el mapa. A la vez que el Aatrox va a perder. ¡Corre, Daisy! ¡Corre, Daisy! Me gustaría que mi Lucian hagan su función de Lucian y one shotee a alguien, pero este Lucian... malardo, hermano. No me mata, o si? No me mata, o si? Ese si me mata Ok, no flash No está mal esta fight ¿Galeforce? No, es Es un manco Es un manco, ese pibe Malardo Por lo menos la serie me gato flash a mi Stopwatch Stopwatch amigo No Si seríamos un poquito Mejor este juego a ganar Tengo a Sodventop amigo Es malísimo Jaune 1v9 Stop 1v9 Jaune No podemos ganar con mi amigo Jaune Ahora se ganó Que malardo De este pibe Vamos Nashor Go flip O me enojo Dale gente al ataque Ey, me te pegaron en Daisy No la puedo usar Dale, dale, dale Pará, pará, pará Me la guayotea Me la guayotea Man, 27 LP este robo hermano Un robo este juego Como se gana este juego man Me la guayotea 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 ¡Gracias!